Muy buen día, pues como les prometí en mi pasado video sobre el acné, les comenté que en este siguiente hablaríamos sobre mitos y realidades del acné. Y pues bueno, vamos a comenzar. Pues número uno, es cierto que chocolate, alimentos grasos, van a ocasionar acné. Falso. Ok, aquí pues es un mito en que chocolates, cacahuates, chorizo, van a ocasionar lesiones de acné, ok, pero sin embargo cada organismo es diferente. Si nosotros relacionamos que al consumir algún alimento graso nos sale una, dos espinillas, entonces es necesario pues suspenderlos. Ok, lo que recientemente se ha descrito en los artículos es que proteínas de suero de leche, un exceso de lácteos o alta ingesta de carbohidratos, si va a haber mayor predisposición a que nos salgan lesiones de acné. Por esto, si hay que evitar este tipo de alimentos. Muy bien, pues número dos. El acné solo se produce en los adolescentes. Falso. Ok, existe una entidad que se conoce como acné de la edad adulta, tiene pues una prevalencia en varones del 3%, en mujeres del 11% al 12%, este va a disminuir a partir de los 45 años. Más sin embargo, pues existen otras entidades que pudieran confundirse con el acné, como rosáceas, sarcoidosis, todo esto, pues es mejor evaluarlo por un dermatólogo para, pues que nos aseguren que se trata de un acné de la edad adulta y no de otra entidad, pues más complicada. El tabaco no influye en el acné. Pues esto es falso. Se ha visto que hasta un 40% o más de los pacientes que son fumadores van a tener graves lesiones de acné. Esto a diferencia de entre los no fumadores, que es más o menos un 25% de frecuencia. Entonces es importante, dado los tóxicos que contiene el tabaco, que es la nicotina, alquitrán, este amoníaco, todo esto nos empeorará nuestras lesiones. Por eso la importancia de suspenderlo. Cuatro. El sol no afecta mi acné. Bueno, aquí, pues el sol juega un papel importante y es como visto por dos caras. Podemos verlo, hasta un 30% de los pacientes que se exponen al sol pueden tener un acné agravado notablemente. Entonces, pues es difícil saber quién o no va a ser afectado por el sol. Entonces, pues lo recomendable es evitar la radiación ultravioleta para evitar mayor inflamación en nuestro rostro. Cinco. Entre más te laves la cara, mejora mi acné. Falso. Pues aquí, este, es importante decir que el acné no es una infección, es solamente, pues, una inflamación de las glándulas. Aquí, si nosotros lavamos en exceso o muy vigorosamente nuestro rostro, podemos irritar aún más las lesiones. Asimismo, podemos romper con la barrera que nos protege y todos los medicamentos que utilicemos, el tratamiento del acné, pues, podemos, hacer que nos irrite aún más y, pues, con esto estar produciendo mayor inflamación y empeorando nuestras lesiones de acné. Seis. Otras de las interrogantes es si las vitaminas mejoran el acné. Esto es falso. Las vitaminas derivadas del complejo B, entre diversos fármacos como esteroides, anticonceptivos, pueden empeorar o causar algo que se denomina reacción aniforme. Por eso es necesario, pues, no automedicarse para evitar lesiones de acné. Y, por último, como punto número siete, pues, aquí es importante. Los cosméticos ocasionan acné. Pues, un cosmético, como definición, es cualquier sustancia que aplicada en la piel pueden ser para perfumarlos, para limpiarlos, para corregir errores o, incluso, pues, terapéutico, es denominado cosmético. Pero, pues, no todos los cosméticos son iguales. Existen esos que vamos a utilizar con fines de tratamiento, ¿ok? O aquellos que simplemente se utiliza, pues, como maquillaje o para camuflajear las lesiones. Es importante que en pacientes que tienen acné, pues, sean estos no comedogénicos o libre de grasa para evitar empeorar las lesiones. Como realmente no podemos, aunque diga que no es comedogénico o no ocasiona acné, pues, es difícil valorar si realmente lo va a ocasionar. Lo ideal es mantener nuestra piel limpia, fresca, sin tapar esa salida de grasa de nuestros poros, para evitar que se inflamen y se produzcan mucho más lesiones. Muy bien, pues, esto es todo. Espero les haya gustado. Y, pues, pronto tendremos más videos. Sí les pido que en los comentarios pudieran solicitar o comentar sus dudas. Y, si en algún momento quieren que hable de algo específico, pues, me lo hagan saber o lo escriban. Muy bien, pues, muchas gracias y hasta pronto.